Música Buenas noches y sean todos bienvenidos a Academia de Padres Así es, felices y contentos de compartir con ustedes en el día de hoy La verdad que sí, muy felices Así es y le damos la bienvenida a toda la familia, a la familia católica que dice presente A Televida, el canal católico de la familia y por supuesto que nos apoyan y nos abren la puerta de su casa Todos los miércoles a las 8 de la noche Pues aquí estamos, Academia de Padres Así es, así es Hoy nuestro querido Franklin no está aquí y es por una dulce sorpresa Y es que Roselyn Somos tíos Sí, somos tíos, señores Roselyn, ayer se estaba programada para la semana siguiente Así es Pero Roselyn se le adelantó el parto y con mucho gusto nos escribió ayer y nos dijo que ya tiene en sus manos a Elena Sofía Así que ya saben, así un aplauso para la familia de Franklin Felicitar a Franklin, de verdad, por su hija número 3 Número 3, ¿verdad? Así es Y Franklin, hermano, muchas felicidades, de verdad Y por supuesto que también a Rosalina A Roselyn Roselyn, Roselyn Bueno, pues le mando nuestro cariño a toda la familia desde aquí Extendemos un fuerte abrazo y un beso a esa beba que acaba de nacer y que ya desde sí Nació bendecida con una hermosa familia como es la de, como tienen Franklin y Roselyn Así es Y a ustedes, bueno, pues hoy tenemos mucho de que hablar, muy interesante Pero váyanse poniéndose en sintonía con nuestras redes sociales en Academia de Padres TV En Facebook y en Instagram Y por supuesto, nuestro número de teléfono 809-685-4100 Cuando desees saludarnos para hablar sobre el tema Pueden llamarnos, ¿verdad que sí? Así es Llámenos Que vamos a tocar hoy Pues ya saben, ya tienen los números Bueno, pues vamos a un bumper ahora y nos vemos en un momentito para darle todas las informaciones Así es Y el día de hoy tenemos muchas informaciones para ustedes Y una de ellas es que ustedes supieron que Televida tuvo una rifa, ¿cierto? Hubo una rifa y hay gente que se sacó unos premios fabulosos ¿Con cuánto costaban los boletos? 100 pesos, señor, esos boletitos 100 pesitos, señor, y hay gente que se sacó, ¿qué se sacaron? Bueno, el tercer lugar una tablet, segundo lugar una televisión y el primer lugar una laptop Así que si usted quiere conocer los ganadores, no se mueva porque más adelante veremos las imágenes Ahí están las imágenes ya Así es De lo que fue esa rifa Eso fue el pasado El domingo el padre Manuel sacó los boletos ganadores de la rifa Y agradecemos tanto a las comunidades, las parroquias, las personas, los vecinos que apoyaron esta rifa Y más adelante conoceremos un poquito quiénes son los ganadores y volveremos nuevamente a pasar las imágenes También tenemos una conferencia por ahí, si me pueden poner el afiche De una conferencia que se llevará a cabo, es algo sobre gestión humana Wow, interesante, interesante Sí Es una conferencia en julio 6, este 6 de julio, conferencia Transición ISO 9001-2015 Es un tema súper importante, se trata de aspectos de gestión de la calidad Así es Y muy importante para las empresas sobre todo, esas empresas que están trabajando en la creación de sus procesos y políticas Normalización y estandarización de la forma de operar Este taller y esta conferencia les sirve bastante bien Excelente, gracias por aclarar nuestras dudas Ahí tenemos los contactos en Facebook, teléfono Ya la conferencia es este viernes, ¿sí? Así es, este viernes Julio 6 Así es, así que no se la pierdan, llamen a todos los interesados Está abierto a todos los ingenieros industriales Todas las personas que tengan su compañía Y puedan aprovechar esta iniciativa, ¿no? Y esta conferencia, me dan una grabadita ahí Los chicos sobre el post que hicimos de la conferencia Así es, así es, julio 6 Así es Más adelante también tendremos unos invitados especiales Yo sigo agripada, señores Tengo tres semanas con esta gripe que no mejoro Ay, ya, ya Dicen por ahí el polvo del Sahara Para las personas que son alérgicos Todas esas cosas Hay que tener mucho cuidado con todos estos virus De hecho, ese tema del polvo provoca muchas situaciones de alergias Enfermedades respiratorias Claro, tú sabes mucho de eso, Denise Bueno, porque te pasa, te pasa Porque me está pasando, así es Y de los temas que vamos a tocar el día de hoy es sobre salud Y tenemos a una ONG que nos ha visitado Más adelante la conoceremos Y ellos van a hablar sobre salud vocal Pero en el aspecto van dirigido a las comunidades Y es totalmente gratis Vamos a conocer un poquito sobre ello Y así que no se lo pueden perder Claro que sí Yo creo que es un tema importante Todo lo que tiene que ver con salud en general Y obviamente la salud vocal Pues es algo que todos debemos cuidar en nuestros hogares Con los niños sobre todo Porque muchas veces nos descuidamos desde pequeños Y luego vienen los problemas, Denise Si tú no tienes ese cuidado desde pequeño Como cuida tu salud vocal Pues grande, vas a tener serias dificultades Y lo interesante al respecto es que sabemos que estos servicios son costosos Y entonces viene esta ONG a hablarnos sobre este servicio Que también hace a la comunidad Y que es totalmente gratis Así que no se lo pueden perder Gratis, gratis Bueno Increíble, que chévere Vamos a una pausa Pero al regreso ya conoceremos a nuestros ganadores de la rifa del domingo Así que no se lo pueden perder Esto es Academia de Padres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!